Hoy Chiapas tiene un nuevo rostro y goza de una muy buena salud. Muchas gracias, señor gobernador, por su incansable trabajo y por priorizar siempre lo más valioso que todos tenemos. Nuestro querido gobernador del estado, quien ha puesto alma, vida y corazón para que el sistema de salud en su conjunto pueda salir adelante en nuestro querido Chiapas. Le agradecemos todo su apoyo porque solamente trabajando en unidad ha sido posible la construcción de este plan de trabajo. Los hoy aquí unidos respaldamos todo su gobierno y lo reconocemos, señor gobernador. Eso es lo que constituye una mejor calidad de vida, el crecimiento, el fortalecimiento del índice de desarrollo humano. Por eso, amigas y amigos, esto que ustedes están viendo aquí es patrimonio del pueblo de Chiapas. Todo vale la pena y vamos a seguir incrementando todos los apoyos a los municipios, a las comunidades en infraestructura para atender lo más valioso, lo más importante que es la salud de los seres humanos. Gobierno de Chiapas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!